La diabetes estacional según estadísticas globales afecta a una de cada siete embarazos y ha venido incrementándose en los últimos años. En la medida que la diabetes está aumentando su frecuencia en todas las edades, señaló el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. La diabetes estacional es inquietante porque tiene repercusiones sobre el bebé, el futuro bebé y sobre todo en la mamá. Entonces es bueno que la población sepa de que, por ejemplo, si muchas madres dicen yo tuve niños hermosos, hermosísimos, eran bellos, de nueve libras, diez libras, pues no, no creen que eso es como un triunfo, sino que más bien todo lo contrario. Esos niños macrosómicos, digamos, si son niños grandes, de más de nueve libras, por ejemplo, de diez hasta once libras incluso, muy probablemente sean hijos de madres diabéticas. Entonces eso tiene repercusiones tanto para el bebé como para la mamá. Madres también que les dijeron alguna vez, a mí me hicieron un examen de azúcar durante el embarazo y la andaba alta, pero probablemente no le dieron tratamiento específico. Esto lo digo porque esto es muy frecuente en la población en general. Es si no hace pocos años que se ha tomado mayor conciencia y se ejerce mayor vigilancia en el embarazo de estas mujeres. Medina brindó algunas alternativas sobre qué hacer ante dichos casos. En primer lugar, las de estas mujeres que tuvieron niños gigantes, de más de nueve libras, de ocho y media libras para arriba. Estas madres tienen que tener mucho cuidado porque un buen porcentaje de estas madres en su vida posterior pueden desarrollar diabetes. Aunque ellas no tengan azúcar, aunque ellas solamente durante el embarazo tuvieron probablemente la diabetes gestacional o tal vez no se la controlaron y tuvieron hijos así grandes, estas madres, un buen porcentaje de ellas pueden desarrollar más adelante una diabetes. Y estos niños que nacieron grandes también tienen riesgo posteriormente de desarrollar factores de riesgo de diabetes. Estadísticas del Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua. Hasta el año pasado, unas 3.000 mujeres con diabetes mellitus en el embarazo fueron hospitalizadas. Noticias 12, Darlen Tellez.